Y bueno, la idea es que podamos llegar después a todo el país también. ¿El tiempo de duración del curso para las personas? Bueno, nosotros en este momento tenemos una currícula que va más allá de dos meses de capacitación fuerte y la estamos ajustando nuevamente con otros aditamentos que el Ministerio de Salud nos está dando. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar ante estas irregularidades en la CINEP? Bueno, nosotros explicamos perfectamente ya ayer que en primer lugar se ha ordenado la apertura de un sumario administrativo interno, se ha solicitado la auditoría del Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda llegar a esa minucia que el Ministerio del Trabajo no puede alcanzar dado que tiene un equipo técnico muy limitado. Y también, por supuesto, en su momento será derivado a la Secretaría Nacional de Anticorrupción si es que se detectase alguna irregularidad penal. ¿Usted tenía conocimiento con la prioridad antes de este informe? Nosotros hicimos dos cortes. Nosotros hicimos una planificación en auditoría. Nos recomendaron desde la auditoría interna del Ministerio del Trabajo hacer dos cortes. Primero, uno en septiembre, ya el año pasado, una vez que asumimos, y luego esperar a que se terminen las certificaciones, porque como vos sabrás, en diciembre se realizan las certificaciones, y hacer otro corte de auditoría, que lo hicimos ahora en enero. De las dos auditorías surgieron las irregularidades que nosotros ya anunciamos, es decir, la existencia de menores de 14 años de edad, lo cual no puede existir porque no está permitido en el SNPP tomar menores para los cursos, porque justamente cuidamos que los menores terminen la educación formal y no, digamos, distraer ese tiempo en aprender oficios. En segundo lugar, personas con más de 77 cursos en un año, que también, por supuesto, nos llama la atención, porque prácticamente es imposible tomar 77 cursos en un mismo año, y personas ya muy adultas, si bien no tenemos nosotros límite en edad, eso hay que decirlo honestamente, tenemos, por ejemplo, personas de 90 años que hicieron más de 30 cursos, estamos hablando de cursos no de emprendedurismo, sino cursos ya que requieren mucha fuerza, lo cual nos llama poderosamente la atención. Bueno, este es un acuerdo que permite unas capacitaciones de funcionarios del Ministerio de Salud y también eventualmente tener acceso a personal capacitado. En particular, hay un énfasis en un curso y una malla curricular presentada que tiene que ver con la atención de pacientes de tercera edad y el cuidado general de personas de tercera edad. Ese es el énfasis particular, pero el acuerdo es bastante amplio. Por otra parte, la disponibilidad de medicamentos, volver a reiterar eso, porque en diferentes hospitales hay escasez de medicamentos, doctor, ministro. ¿Esto se debe a qué es? Y podríamos aclarar también la audiencia. ¿Cuál es el proceso de trabajo para poder ser la audiencia? Bueno, en primer lugar hay que definir exactamente estas denuncias, porque yo no tengo conocimiento en particular de alguna... Bueno, bueno, entonces hay que ir viendo qué medicamentos en particular. Hemos tenido problemas con la provisión de una insulina en particular, la NPH, que estamos resolviendo. En muchos casos los problemas son de proveedores, ¿verdad?, que no tienen el stock suficiente. En otros casos sí puede haber alguna cuestión administrativa retrasada, es de máxima prioridad para nosotros. He mencionado que el área de terapias, de urgencias, de diálisis y de enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes en particular. El modelo presupuestario que tenemos hace imposible hacer frente a todas las prestaciones y absolutamente a todos los medicamentos en forma sostenible. Por eso estamos trabajando junto con otros actores políticos también en la posibilidad de un modelo de financiación más sustentable, porque a eso debemos apuntar. El incremento histórico gradual del presupuesto es absolutamente insuficiente para las coberturas que hoy se demandan del Ministerio de Salud Pública. ¡Gracias!